Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Como estás Dayana, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Para ti esta Serenata con muchísimo amor, muchísimo cariño De parte de tus tíos, de tu abuelita, de tu mamá Esperamos que te guste, lo disfrutes Hoy 26 de octubre junto a Madrecha Juvenil, Primera Clase Hoy 26 de octubre junto a Madrecha Juvenil, Primera Clase Hoy 26 de octubre junto a Madrecha Juvenil, Primera Clase Hoy 26 de octubre junto a Madrecha Juvenil, Primera Clase A las 11 de la mañana se oye un mariachito cari De la primera clase que andaba por el lugar Llevándole serenata a las muchachas del lugar Ayayay, de calentina Ayayay, de calentina Este aplauso bien fuerte Que me le pasó ¿Te doy un abrazo? ¿Cómo estás princesa? Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga No sé si quieras acomodarte un poquito mejor Porque queda como muy solo y están todos acá Si quieres mejor sigue aquí, te haga la siguita Y así que nos amanecon la panita Todos bien fuertes, bien bonitos Y lo vemos con eso Gracias Y la patina les escuche ¡Vaya! 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 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Oye, la bullita que se escucha cada día de la bullita, ahí vamos a ganar una canción y la que cantamos, vamos a perseguir con emoción y su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos y que se quiera cumplir con muchos años, que la mujer la tiene que cuidar, de mi padre y de nada en la vida le faltará. ¡Vaya, la bullita! ¡Vaya! Y que los cumplan feliz, muy felices, seamos todos en esta reunión, todos. ¡Vaya, los cumplan, pero en esta reunión, seamos todos en esta reunión. Dos amistades llegamos aquí, ahora día estarán bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos demás, llename quien te cuide, que te cuide más tarde, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplan muchos demás. Ese aplauso bien fuerte. Bueno, ahora unas palabritas, no sé si primero la cumpleaños. No. O la hermanita, o la hermanita. ¿Alguien que le quiere decir unas palabras? La hermanita. La hermanita, ¿quieres decirla? ¿Listo? ¿Quieren venir? Bueno, claro. Las Diana, feliz cumpleaños, felices junse. Ahora estás empezando una nueva etapa. Así peleamos y todo eso, nos mechonemos y todo. Yo sé. Yo sé que en el fondo nos queremos mucho. Hemos compartido altísimos momentos. Así que no, ahorita no esté. Yo sé que él nos está acompañando en un lado. Mucho mejor. Y espero que se veas lo que sea súper bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguien más quiere decir de algo, hermanita? Bueno, primero que tú puedes darle gracias a todos por este ratico. Y a mí me gustaría desearle el mejor de todos los cumpleaños. Esta es una nueva etapa. Quiero que la sigas disfrutando todos y cada uno de los días que estás a nuestro lado. Hemos estado en momentos difíciles, en momentos buenos, pero siempre hemos estado juntos. Sabes que te amo y que te adoro. Y estás de nada es para que la disfrutes y tengas el más bonito recuerdo de parte de nosotros. Te amo. Y el besito a la barra. Y sabes que es lo mejor que te vas a quedar con uno de los mariachas. Vamos con eso bien bonito para ti porque recuerda que podrán pasar los años. Cumplirás muchísimos años más. Pero para toda tu familia tú siempre serás su niña bonita. Así que le voy a poner el aplauso bien fuerte para ella. Y es un... ¿Qué es eso? Yo creo que todos los hombres que este me pasare lo mismo. Hola, soy yo. ¿Quién será el interior de mi amor? Luego de esta semana, sufrirán las excepciones Y después de la vieta de vos Y hasta cambiar de opinión Es mi niña vieta, corizo carica de rosa Es mi niña vieta, cada día más te presión rosa Es mi niña vieta, en que adrá y no liberáme Es mi niña vieta, es mi niña vieta ¿Cuánto le llevo a querer? Es mi niña vieta, si un día se caza mi niña Es mi niña vieta, es mi niña vieta, es mi niña vieta Es mi niña vieta, es mi niña vieta Es mi niña vieta, es mi niña vieta Es mi niña vieta, es mi niña vieta, es mi niña vieta Bueno, la siguiente canción para ti, Ayana, de parte de tu hermana Que pase y la acompañe, por favor Esto que dice, por favor, no crezcas más Y suena así Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años, no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en mis brazos el día de ayer Y mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieras demasiado Como un regalo que no me decís Como si jamás te me marcheras Por el audios de pedirte que ya Por favor, no crezcas más Y la agullita fuerte para ella que se escuche Sí, señor ¡Vaya! Como si de arriba me dieras demasiado Por el audios de pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más No crezcan más Y el aplauso bonito para ella Que se escucha Sí, sí Amor 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 ¿Qué pasó con la uña? Los veo como trabajadores Pero no entiendo Yo le dije a ella Que se acomodara ya Para que caigan en compañía de todos Entonces, siguen, siguen por allá Sigan por esa línea Como eso, siguen, siguen ¿Qué sigue muchachos? Bueno, vamos con ese bien bonito ¿Tacho? Sí Sí ¿Qué vas a hacer? ¿H probiotichas? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pena, lo siento? ¿Qué pena? ¡Masa, la necesidad! La Wanda Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y este hermoso detalle para ella es como muchísimo Será tal vez tu día más deseado Una ilusión en el sol más amado Te sentirás una mujer y una estilla Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con el sol Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con este chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida en el sol Y ser primaveras tienes que cumplir las formas Y ser flores nuevas que te harán feliz Y ser primaveras, y ser flores nuevas Y una vida entera por un fin Y ser primaveras tienes que cumplir Y ser flores nuevas que te harán feliz Y ser primaveras, y ser flores nuevas Y una vida entera por un fin Y ser primaveras, y ser primaveras Y ser la vida entera por un fin Y ser primaveras, y ser la vida entera por un fin Y ser primavera y el sol más deseado El hermoso cariño, el hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser esperada más. Ay, precioso regalo, precioso regalo, del cielo llegalo y que me ha colmado, te dice, ay amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Y eso es lo mío, otra mujer, con distinto y feliz. No puedo evitarla y quiero gritarla. El hermoso cariño, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no va a separar a ti. Y ese hermoso cariño, ese hermoso cariño, que Dios ha mandado, no va a separar a ti. El hermoso cariño, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no va a separar a ti. Y ese hermoso cariño, que Dios ha mandado, no va a separar a ti. Y ese hermoso cariño, que Dios ha mandado, no va a separar a ti. Bueno, vamos con esta linda canción, para que la venasen. En ese momento es para que la venasen. Es hermosa dedicatoria y es su hermoso cariño. Invito a toda la familia para que pasen, para que sientan ese amor cariño de todos. Pásenle, pásenle. De tanto andar y por la vida, hijo de mi corazón, de estar besando los años, mi corazón se calizó. Cuando extrañes al Padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, podemos traerle tu amor. Los besos que des a tu hijo, a ti años te desiguales. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si le quisieras un beso, que ya no me encuentre aquí. A tu madre, pídele uno y de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respalde tu piel. Procura seguir mis pasos, donde fui, me caminé. Y evita mi tomar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas empezó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó. Recuerda que fue tu madre, el hombre que más sentía amor. Y ese aplauso es bien bonito. Bueno, respiremos. Vamos con eso, muy bonito. Y ahorita te alistas porque vas a bailar con nosotros. ¿Listo? Así que esto te lo hizo, muchachos. Díceso. Y la maldita para el lado. Cha. 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 Oye, su lindo día. Fecha especial para ti. No crees quince años, trajala, que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña, que no olvides a tu niñez Y tampoco a tus papitos, los que te vieron y crecer Y que si un día se enojan y no me la hacen comprender Quiero que entiendas, mi niña, que los hemos mejorado bien Hace quince años, mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Llegas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu viajería se crece Hasta que se baila también Y la palita, bueno, baila, 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 baila Talla, baila, 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 bail de mañana, es el nombre que yo llevo, bueno, nos van a acompañar con la palpita fuerte todos, palma, 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 un, dos, tres, a María G, ¿cómo la sede es, a te quedas, a te quedas, de nuevo ya guay, ya guay, uno, dos, tres, a María G. Te vale perro, que lo vale era que lo vale vajado, que lo vale vojado, 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 vajado Te vale perro, que lo vale era que lo vale vajado, que lo vale vojado, 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 vajado De la aprendiz, vengo Vamos a hacer una cosa, me vas a escoger cuatro mujeres, las que tú quieres, traes, ya Traiga Las que quieras Vean A ver Cada una Cada una va a escoger el mariachi que tiene presente por ti Y el que tú quieras ¿Listo, niñas? Es el que quiera Tan seria, ¿no? Oye, pero todos la empujan a ellos No la empujan a como ese Se van a hacer detrás del mariachi por todo Eso es, ven para acá Me abrindo aquí Me abrindo acá Eso es ¿Listo? Y los demás los jóvenes con la mano ¡Vaya, despen, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, trita! Se viva y vas de abril, amando de morro en musc happens ¡Vamos trot scento! Solo quiero hacerlo, solo quiero hacerlo yo quiero cielo Solo quiero miedo que sonы de ella ¡Que ella! ¡Que ella, que ella, que ella, que ella, que ella! ¡Que ella, que ella, que ella, que ella ella! Y el fin de suover mi tejor ¡Aora, no mal! E el que sufanes mi tejor ¡Y el que me accedió! que ya va, que 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 va. Ella también quiere, ¿no? Ahora se va a hacer en frente del Marietti, que es para cada uno, cada uno mirando el Marietti, eso es, listo, puñosos, listo, y la manita, va, 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 va. Es para tres, cinco, ahorita, moviendo la cadera, y está, un, dos, seis, marietti, nada más. ¿Qué vale, coro? ¿Qué vale?, jojagua. ¿Qué vale una jojagua? ¿Qué vale? ¿Qué vale, jojagua? ¿Qué vale una jojagua? ¿Qué vale un jojagua? ¿Qué vale una jojagua? ¡Aaah, tranquilo, tranquilo! Ya se va a ir. Que no le gustó. Y el intigirificio, Yo me doy una galicia en mi vida, mi sueño y lo que no me lo invita en el tímico Yo me doy una galicia en mi vida, mi sueño y lo que no me lo invita en el tímico Yo me doy una copa, ¿no? Por eso yo no me da mal Amén bien fuerte, bien bonito todos, ¿cómo dicen? Ahí Ese es un aplauso, bien bonito de la verdad Muchas gracias, niños Ya pueden volver Este ha sido El marido Chico Penínez Y para que gracias, sí, señor Fuerte el aplauso, bien bonito Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y queremos agregarte este pequeño detallito con muchísimo cariño para ti de este día tan especial Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años con la vida en todo tu familia Un aplauso muy fuerte, bien bonito para ella Y vamos a despedirlos con esta hermosa canción Homenaje a toda la familia Un aplauso para todos Y vamos con eso que dice el camino de la vida Bueno, con esta canción nos despedimos fuerte, un aplauso para la mañana Y vamos con esta hermosa canción 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 Y vamos con esta hermosa canción